Jorge, muchas gracias por conectarse a esta tercera jornada de Iberoamérica Transformación Digital Now, el evento para el diálogo público y privado. Este evento fue organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el Observatorio Regional de Banda Ancha de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, CONTELCA, y DPL Group. Estas fueron algunas de las ideas relevantes que compartieron los protagonistas de la transformación digital durante la jornada de hoy. En el discurso de apertura, Roberto Nobile, CEO de Telecom, mencionó los tres pilares para la transformación digital, convergencia, nuevos sistemas para mejorar la experiencia del cliente, y transformación de la cultura para una mayor agilidad. Se requieren marcos regulatorios simples, modernos y estables para incentivo a la inversión. Enrique Vargas, de la Secretaría General Iberoamericana, reconoció que la cultura llegó tarde a la digitalización. Los contenidos que circulan por internet los genera el sector cultural. Y se requiere una política digital para la cultura porque la tecnología sigue avanzando. Yulisa Cruz, de INDOTEL, anunció que se revisará el marco regulatorio de República Dominicana para crear un entorno legal habilitador para la innovación, para la educación, para el desarrollo de las pymes y para la conectividad de las ciudades. También estuvo presente Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, quien reveló que los mayores desafíos son reducir las brechas de conectividad fija en los hogares y de calidad y capacidad para accesos fijos. Durante la sesión flash de la industria satelital, Gabriela Lagos, de Impelsat, recalcó que es un mito que la opción satelital es muy cara. La tecnología no es el problema para cerrar la brecha digital, la clave es la asequibilidad de los servicios. Los satélites hoy son los únicos con el 100% de la cobertura a costos razonables. En este sentido también participó Cristina García de Miguel, de ISPASAT, que insistió en que el satélite puede ayudar a cerrar las brechas digital gracias a su cobertura global. El satélite puede atender zonas remotas, reforzar redes terrestres, instalación rápida y asequible. Zhang Xiao, de Huawei, explicó que 5G es la piedra angular para la industria 4.0. El acceso a banda ancha móvil y fibra es esencial para la economía digital. También detalló que Cloud y el data center son los cimientos para los nuevos modelos de negocio. Durante el panel dedicado a la industria 4.0, Sonia Agnese de Omdia explicó que 5G permite nuevas capacidades de gestión y procesos de automatización y que 5G habilita múltiples usos para todas las industrias. Joaquín Saldaña de Huawei precisó que no se necesita 5G para la transformación digital, sino la combinación de muchas tecnologías, entre estas el IoT, Big Data, inteligencia artificial, que van a acelerar la innovación. También estuvo presente en este panel Osvaldo Di Campli de Nokia, quien advirtió que América Latina tiene una oportunidad única de generación de riquezas. 5G aumentará la productividad en energía y en minería en estas dos industrias principalmente. Carmen Rodríguez, de la Secretaría de Educación Pública de México, recordó que las TIC permiten democratizar el acceso al conocimiento y el reto es lograr un aprendizaje innovador. Héctor Marín de Qualcomm aclaró que 5G requiere mucho espectro, principalmente en las bandas altas con bandas de licencia y no licenciadas, y que el 5G triplica la eficiencia espectral. Para Adriana Moreno, de Nissan, el enfoque de la transformación debe ser inteligente y enfocado en la experiencia de las personas. La infraestructura debe generar automatización. Durante la sesión del Sandbox Regulatorio y la Política Pública Innovadora en Marcha, que fue moderado por Mariliana Méndez de ASIED, Virginia Nakagawa, Viceministra de Comunicaciones de Perú, ungió fortalecer la comunicación para los casos de emergencia. Ungió también encerrar la brecha digital y priorizar el uso de tecnologías en salud, educación y seguridad. También estuvo presente en esta flash sesión Carlos Lugo de la CRC de Colombia, quien explicó que el Sandbox regulatorio es una mejora regulatoria para el análisis del impacto normativo, simplificación y conocimiento del ecosistema y la innovación. El panel final fue el futuro de la red, reimaginar la gobernanza de internet, mecanismos de colaboración entre stakeholders, la importancia de las redes y la innovación, que estuvo moderado por Rodrigo de la Perra del ICANN. Cristiano Fragerty de ISOC recordó que los principios de internet no deben ser afectados. Es fundamental que la infraestructura esté basada en protocolos comunes, identificación global a través de direcciones IP. Cici de la Peña de Alay reconoció que el modelo de multi-stack holder ha sido positivo. La naturaleza de internet debe seguir siendo libre y abierta. Y también recalcó que las iniciativas regulatorias no están coordinadas para internet global y tienen poco entendimiento la naturaleza de internet. Lucas Gallito de GSMA Latinoamérica también recalcó que los modelos de múltiples partes interesadas para gobernanza de internet no deben ser gestionados a través de una única institución o un único mecanismo. Para Víctor Rodríguez del IFT la cooperación internacional, la discusión transparente y democrática permiten regular, innovar y crear en internet. También estuvo presente Lester García de Facebook que dijo que comparte la filosofía de una internet abierta y los principios de neutralidad de la red. Una internet libre es compatible con prácticas de mercado en beneficio a los usuarios. Y estas fueron algunas de las ideas que se plantearon en la jornada de hoy. No queremos despedirnos sin comunicar algunos datos de audiencia que estuvo presente durante todo el Irobe de América Transformación Digital Now. Logramos 1055 registros de autoridades, de reguladores, de industria, de operadores, de telecomunicaciones y de analistas de 34 países, incluidas Andorra, Canadá, Francia, Italia, Bélgica y Singapur. De donde más nos visitaron fueron de México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes y te paso la palabra Jorge Fernando Negrete. Paula Bertolini, muchas, muchas gracias por estos datos. Siempre llegar a este momento es un momento de nostalgia, es un momento de felicidad al mismo tiempo, pero ante todo es un momento de agradecimiento a todos ustedes. Iberoamérica Transformación Digital Now es un esfuerzo del cual yo quiero agradecer a la Secretaría General Iberoamericana, a su Secretaria General Rebeca Greenspan, a Enrique Vargas, quien confió también junto con su equipo de trabajo en la iniciativa que presentamos, a ILAC, CEPAL, especialmente Alicia Bárcenas, a Mario Chimoli, a Fernando Rojas. Le quiero agradecer a mi querido amigo Mauricio Abudelo, al director general de CAF, a Chomali, nuestro querido amigo que estuvo atento siempre a todas las reuniones. Quiero agradecerle a CEP, a Pablo, a nuestro Pablo querido y a Mariliana, su directora general, que estuvieron en la organización muy atentos. Quiero agradecer también de manera muy especial a Alan Ruiz, quien es el director de Contelca, quien convocó a todos los reguladores y ministros del tema digital de Centroamérica, de Mesoamérica. Quiero agradecer a toda la cantidad de ministros, reguladores, viceministros, a todas las autoridades del ecosistema digital, a todos los miembros de la industria del internet, operadores de telecomunicaciones, consultorías, analistas que participaron en la convocatoria de este evento. Y de manera muy particular a todo el equipo, a la familia DPL, que encabeza y lidera el doctor Jorge Bravo, Elizabeth Salazar, Paula Bertolini y a todas, a todo el equipo de analistas y de periodistas. Pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes porque esto es un evento más del sector que marca una tendencia que es ya no solamente conectar, queremos conectar, pero ahora queremos transformar digitalmente a toda la región. Este es, estamos llegando prácticamente, con esto estamos iniciando el último trimestre del año y vamos a tener más eventos relevantes, muy importantes, donde sé que los vamos a tener a todos ustedes. Pero por lo pronto, hoy les extiendo la más, el reconocimiento más sincero por su tenacidad al haber estado tantas horas durante tres días escuchando temas, por supuesto relevantes, vitales para la conectividad. Y termino diciendo lo siguiente, quien está conectado a un dispositivo móvil a internet, preserva su libertad de expresión, su derecho a la información, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad y a la movilidad, pero sobre todo accede a una mejor calidad de vida. Nos vemos hasta muy pronto. Soy Jorge Fernando Negrente, presidente de Digital Policy Anua Group y gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.